Es la fuerza del escoces, es la fuerza del treball Es la fuerza de las cosas, es la fuerza del treball Es la fuerza del treball, de las mutuas y las ranchas De esta agencia es por te va, de esta agencia es por te va Una economía fuera del circuit del capital Una economía fuera del circuit del capital Del circuit del capital, eso no es materializa Democracia radical, democracia radical Competir es un luxe que no me pot permetre el supercent Compartir es un luxe que no me pot permetre el supercent Cop, 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 feran I gaudint del nostre temps, compartint tots un espai Convertint tots un espai Reinventem-nos el consum Sabino y más barato Sabino y más barato Sabino y más barato Atteneus cooperatives Pobles autogestionats Pobles autogestionats Pobles autogestionats Rep Tanzânia Rep expects Tireli Rep겁... Repropiem-nos de la vida Al treball cooperatiu Repropiem-nos de la vida Al treball cooperatiu Al treball cooperatiu En salud y en energía, hay un enseñamiento activo, hay un enseñamiento activo. Están en el suporte mutuo, un ariet coletivo. Premio del pueblo, del pueblo, un caballo de troia al fil, un caballo de troia al fil. Competir es un luce que no me, por suerte es un percé. Competir es un luce que no me, por suerte es un percé. Competir es un luce que no me, por suerte es un percé. Competir 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 es un percé. Compartir es un percé.